Y que no gente, miren, después de jugar tanto tiempo el desafío por primera vez Me tocó algo bueno que no es tan bueno Pero es un jugador que siempre lo había querido tener Ya lo tengo, pero es intransferible Pero en este sobre me salió intransferible Así de que vamos a ver qué sobre me tocó Y le doy en abrir Esta es mala calidad porque me lo mandé por WhatsApp Y lastimosamente no le puedo mejorar la calidad Pero miren, Brasil, extremo derecho Me tocó nada más y nada menos que La rincha, señores Y este Enhorabuena También me tocó Club Huberta, algo así Otro Otro icono también Y déjenme decirles que después de tanto tiempo Después de intentar este Después de intentar el desafío Cuatro veces porque lo repetí Gasté dos mil gemas Porque cada que pierdes tienes que volver a reiniciar Lo logramos Así que ahora aquí está la rincha Y miren, y tengo otra rincha que es intransferible Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí en Subida de rango Y le vamos a poner a La rincha Y confirmar Se viene la rincha Y lo tenemos Al nivel Noventa y tres, señores Buenísimo Luego le ponemos el punto de habilidad Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, miren Vamos a intentar subir Algunos Con un solo dudé ¿Entienden? Eso vamos a estar haciendo ahora Entonces por ejemplo Aquí Yo a cancelo Le vamos a dar En subida de rango Y simplemente Para subirlo de rango Necesitamos dos Ah no, aquí necesitamos más Oh es que ya está en rango Ya está en rango cuatro Ok, ok Perdón, ese fue mi error Ya está subido Vamos a intentar con blanco Le vamos a dar en subida de rango Blanco todavía ¿Se puede o no se puede? Oh sí, miren, se puede Le vamos a dar en subir Y con uno Por ciento de posibilidad Lo damos En tres, dos, uno Subirá Fracaso, señores Hemos fracasado Entonces esto es para probar Le vamos a dar otro Para ver si ahora si sube O vamos a gastar Pues dos dudés De todas maneras Los dudés de ahorita Están sobrando Y ahora subió con éxito Así que no hemos perdido nada Le damos aquí en continuar ¿Tambrota es del Del dudé O es de Mascherano? Déjeme ver A Tambrota Le vamos a subir de rango Con Con dudé Ok, perfecto Le vamos a dar uno Vamos a ver si va a subir Uno va a subir Se viene Al 92 Éxito Perro Éxito Ok, perfecto Aquí tenemos Otro punto de habilidad El 92 ¿Qué otro podemos subir aquí? Creo que También Deion Parece que también ¿No? Sí, Deion Parece que también Subida de rango Oh, pero miren Aquí le vamos a poder subir Al 92 O sea, le subimos a este Aquí de una Perfecto Luego le voy a acomodar Todas las habilidades Y todo cuando tenga tiempo Porque ahorita nada más Estoy grabando Vamos a ver con uno Se va a venir O no se va a venir Miren, miren, miren Vamos a ver Se viene Éxito Éxito Buenísima No manches Yo tenía un amigo De que intentó subir A A Cristiano Al nivel máximo Con dos Con dos masheranos Y le funcionó Le funcionó No, no Era el cuarto nivel Porque necesitaba cinco Ajá Al cuarto Cuando necesita cinco masheranos Y él le puso dos Y le funcionó Tenía nada más Cuarenta de posibilidad Y le funcionó Le salió bien Creo que Valverde También podemos intentar Con Valverde Y con Vinicius También podemos intentar Le vamos a subir de rango Pero Es que Valverde Bueno, de todas maneras No lo vamos a usar Le vamos a dar de una Confirmar Porque como Fracaso Que sabía que iba a dar fracaso Le vamos a dar el último aquí Y si saliera fracaso aquí Y gasté dos Por ahorrarme uno Señores Acabo de perder Le vamos a dar uno más Y miren como voy a perder otro Imagínense perder tres dudek Van a decir Ah, está bien imbécil Pero esto nada más Por crear contenido Buenísima Después Gasté tres Gasté tres Por ahorrarme uno Ok Creo que No sé si con Con Vinicius Parece que también Puedo subir uno Parece ¿O no? Entre la subida de rango Así es Vamos a probar Esta va Va a fallar también Éxito No nos hemos ahorrado nada Porque hemos perdido Tres Valverde Tres Dudecken Valverde Así de ¿Cuál otro Falta por acá? Azón No, Azón está bien Oh, podemos No, pero con Garrincha Creo que ya me pide A los Masheranos Y a Masheranos No lo voy a dar Porque Masheranos Está que no Masheranos A ese sí le tengo Que poner seguridad A los demás No Quiero ver Branco Zambrota Este que Es de estos 89 Creo que también Puedo hacerlo con Foden ¿No? También ¿Viene O no se viene? Fracaso Señores Hemos fracasado Señores Si fracasamos En esta Éxita Pero pues Es lo mismo Como acá Estamos dos Y Y ya Quiero ver A quien más Puedo subir Por acá A Cancelo Cancelo es muy bueno Pero creo que Cancelo Voy a tener así Para mientras Todos estos son de Ya son del Dudek De Masheranos Ya no me agarran Estos aquí Todos estos ya están subidos Tenemos a A Frankideon Al 92 Creo que Ahí está bien Perfecto Ya no tenemos Ningún otro ¿No? No Perfecto Ahora lo que voy a hacer Es comprar jugadores Para poder subir El 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 entrenamiento De cada jugador Y pues A seguir Creando más contenido De FIFA Bueno De FC Mobile Gracias por ver gente Suscríbanse Y compartan este video Con un amigo Y díganle Mira aquí está un tonto Intentando subir a sus jugadores Con un Dudek Pero falla Y gasta mucho Al final pues No me salió tan rentable Porque pues Perdimos O creo que salió bien Ahorita revisen el video Y usted diga Si te salió bien Así de que Gracias por ver Nos vemos una próxima Y besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!